Eeeh... No, se lo va a comer, güey. ¡No, quítate! ¡Quítate! ¡No, quítate! ¡No, quítate! ¡No, quítate! ¡Yeeh, güey! ¡Me comió, güey! ¡Qué maldito! ¡Ah, mira! ¡Aquí el pegamento, pegamento! ¡Pegamento! ¡El pegamento! ¡El pegamento! ¡El pegamento! ¡El pegamento! ¡Eso es una buena opción! ¡No! ¡Efe! ¡Efe! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Se separó! ¡Qué bien! ¡Se separó! ¡No, no! ¡Tortuga! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué burla! ¡Oh! ¡Se lo burla! ¡Se lo burla! ¡Oh! ¡Se lo burla! ¡Oh! ¡No! ¡Está bien grande! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡No! ¡Vas a estar campeando! ¡Ah! ¡Vaya y sale! ¡Uy! ¡Esa es buena esta estrategia! ¡No! ¡No! ¿Por qué me comes, Alan? ¡Ay, ya! ¿Si tú uniste? Sí, va a empezar en 6-5 segundos, ¿no? Sí, en 5 4 3 2 1 El chiste es Agarrar todas estas cosas Antes de comerme a alguien Exacto Hay que farmear Qué fácil se escucha eso Oh, aquí hay muchos, aquí hay muchos Vete, vete, vete Son míos, son míos Vete, vete El vato que está bien chiquitillo todavía Sí, ya vi Ya estoy en nivel 10 Oh, estás en nivel 9 ¡Oh! ¡Me alimenta! ¿Qué pedo? Esos güeyes están jugando en team No, yo no encuentro bolitas Oh, no, no, no Un policía, un policía Yo voy a seguir comiendo bolitas Sí, yo también es lo que estoy haciendo Manchas Es que persigue a los vatos y desconcentra No te dejan comer bolitas Se meló Oh, oh, oh ¡Qué tonto, güey! ¿Quién sabe qué hizo? ¡Oh! Güey, qué pedo con eso, güey De nada se dividió y se me entregó, güey No sé Me dijo Eh, aquí hay muchas bolitas Aquí hay demasiadas bolitas Sí, güey Lo chido es que cuando ya está ¡Oh! 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 Vamos a comernos a Krito ¡Krito! ¡Oh! Una moneda ¡Ah, dos monedas! Mira, aquí hay uno Pero está abajo de una ¡Ah! Es este ¡Es Trump! ¡Es Trump! ¡Es Donald Trump! Sí, pero es que no sé Espérate, espérate, espérate Es que está en un pincho Está en un pincho ¡Ah! No caigas en su trampa Espérate, ¿qué es esto? Has conseguido Anticelular Shield ¿Qué es esto? ¡Campeate, campeate! ¡Sí, güey! ¡Ah! ¡Cómentelo, cómentelo, cómentelo! ¡No, cuidado! ¡No, no, no! Güey, qué idiota ¡Ay, güey! Pobre Pobre policía, güey ¡No manches! ¡Netitox! ¡Netitox! ¡Huevo! Es un netitox Es un güey que se llama Neto, güey Pero le dice netitox 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 ¡Oh! ¡Oh, Ryan! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Oh, nivel 2! Eh, superglue Ah, mira, tengo el de que si me... Si me parto a la mitad ¡Oh, Kevin! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ah! A ver, bueno Eh, ¿con cuál te partes? Con el espacio, ¿verdad? Sí, sí Sí, con el espacio Ok, tengo... Tengo para... Para pegarme Tengo superpegamento ¿Seguro? Sí, sí, sí Sí, porque decía superglue Es la... Es la roja, ¿no? Sí, es la roja Ah, entonces tú Por eso no me dejas usarla Porque no estoy dividido Ok, ya entendí Sí, sí, sí Ok, si ves uno Que esté más chiquito Me le lanzo Y luego me pego Creo que sí Este güey me lo como... ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo comete, lo comete! ¡Ah! ¡Me, me, 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 me! ¡Me pegó! No manches No, que no se lo coma Si se lo coma Nos come a los dos, ¿eh? No, da igual Estoy más grande que este Creo que me lo como No, no, sí Por eso, o sea Que el negro no se come al otro Fíjate, fíjate Me voy a comer al moradito Y luego me aviento la F Sí, sí, sí No, ¿qué? ¡Me, me dijeron! ¡Al Efe! ¡Al Efe! ¡Vete para allá! ¡Vete, vete! ¡Ah, ya! Es que la prende Pero no puedo ¡No, ya te ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡Péganse! No sé qué hice No sé qué hice ¡Vete, vete, vete! ¡No, manches! Yo te cubro, yo te cubro Te campeo, te campeo ¡No, manches! ¡Pégate! Pégate, pégate Vete al final del mapa Para que te pegues Pues no, no puedo O sea, vete Esquínate, esquínate Así, sí, sí, sí O sea, esquínate Vete hacia abajo, hasta abajo No, man, deja paso por acá ¡Ah, ya, ya, ya! Ya me voy pegando, ya me voy pegando A ver, necesito agarrar ¿Esta madre de qué es, güey? No sé De anticelular ¡Güey, qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Pinche imagen toda! ¡Eh, me estoy separando! ¡Pixeleada! ¡No! ¿Te mataron? No, me estoy separando yo solo Pero por baboso ¿Por qué? Le aprieto, le aprieto sin darme cuenta Vete, vete al final del mapa O sea, como esquínado Mira, se supone que aquí Aquí la izquierda es el final del mapa Y te ves, vete hasta abajo Güey, pero es que ¿Cómo vamos a matar al 1, güey? El primero, güey Es que es una madresota Sigue comiendo bolitas tú Yo como bolitas, güey Sigue comiendo cositas de compartir Y ya Oh, mira, yo soy 3 Es lo bueno Güey, es que si no detenemos al 1, güey Está difícil que lo matemos ahorita Pero si sigue comiendo Porque en cualquier momento Se puede dividir He hecho, hay que matarlo de una vez, ¿verdad? Espera, ¿para qué sirve la... Uy, tiré una piedra No sé qué pasó Ah, sí Mira, avientes como un balino Algo así Mira, nos conoce este, güey Ah, ja, ja ¿Qué? No, se lo va a comer, güey ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No! Hay que ir por el verde Si no, ya no puedo Ya no puedo ganar Creo que si se divide No me come, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, güey No, 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 no No me come, no me come Mira, tienes para pegarte Cuidado, cuidado Que va por ti ¡Ah, lul! Son dos Con razón ¿Dos qué? Eh, déjame, déjame comerte Por favor No manches, güey Me va a llevar hasta la orilla No, no, no Vente acá abajo Vente para acá abajo Vente para acá abajo No, no, tranquilo No, de hecho no puedes estar del mismo tamaño No, pero o sea Si se junta Igual y no me Solo, solo Solo uniendo se me puede matar Viene por mí O sea, ya se unió Ya se unió Ya se unió No te creas Todavía no Pero O sea, solo estando unido O sea, en uno Sí, sí, sí Ya sé, ya sé ¡No! ¡Cuidado! Te voy a matar a Ryan ¡No! 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 No, güey Has estado en el puesto 4 No, yo voy a huir de él Me da igual todo Venga, venga, venga Narrame tu partida Que no la puedo ver Quedamos 3 y No manches Está bien grandote ese bata Ya ganó No manches No manches, no manches Se dividió Se dividió en muchos ¡Dale! Pues ya cómetelo ¡Dale! Déjame, pongo en el char En el char ¡Cómetelo, güey! ¡Dale! ¡No! ¡Me separe! ¡Me separe! ¡Estoy jodido! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estamos del mismo tamaño! ¡Sí! ¡No manches! Está bien enorme ¡Eh! ¡Boleto, boleto, boleto! ¡Lol! ¿Te comió? ¡No! ¡No manches! ¡No manches! ¡Voleto, be countries! ¡Por ello!